bien seguimos seguimos acá en la germania número 2 donde está una casa que ha colapsado producto de las lluvias que han caído en las últimas horas provocado por el huracán eta y aquí pues esta familia está al intemperie le traemos una pequeña colaboración mire mal a nombre de nuestra amiga glen y quien también este pues colabora para poder ayudar a esta gente al igual que nuestra amiga gisela como se puede observar si se acerca más por acá pues los daños son bastante grandes y caminando por aca lucho aquí pues este es parte de la de cómo está viviendo esta gente prácticamente todavía se cayó un llamado a copeco hacemos un llamado a copeco que se aboca la germania número 2 aquí hay gente que está completamente en condiciones bien demagógicas mire usted aquí ya esto prácticamente ya ha colapsado aquí se logra observar aquí si se acercan a la familia de los niños por acá venga madre acérquese usted cuéntenme usted madre sola tiene sus hijos tres niños tiene cuáles son los niños que tiene bueno mire ahí se le cayó la casita se voltea a ver para la cámara para que la gente tiene algún número de teléfono esté para que la puedan llamar no tiene teléfono esté bueno si la gente quiere hacer una donación para esta familia nos ponemos a disposición nosotros con mucho gusto cuál es su nombre me dijo karina ruiz y los niños como sean y si es y los otros son tres niños los que tienen este bueno estas son las condiciones en la que vive esta familia aquí en la germania que ha perdido su vivienda como le reitero a raíz de las lluvias que ha ocasionado en las últimas horas el huracán eta y así ha quedado un llamado a copeco nuevamente para que se aboque acá y el agente de buen corazón que tiene grandes voluntades para poder colaborar con esta familia que hay necesidad en la germania número 2 pertenece al municipio de ciguatepeque